Sí señor, sí Rafa, ahí está, Radio Fisión, efectivamente Alex, me encanta la radio, me gusta la radio, me gustaría hacer radio, me gustaría que alguien me invitase a hacer algún programa de radio de vez en cuando y la verdad es que sí, es que sí, es que amo la radio. Antes de nada, tengo algo súper especial para todos vosotros, vais a alucinar, ¿vale? Sabéis que el día 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro Coliseo voy a estar junto con otros divulgadores dando una charla, ¿no? Dando una charla no, vamos a dar mogollón de charlas, son 10 charlas de 15-20 minutos, estamos Quantum Fracture, C de Ciencia, Lady Science, José Edelstein, bueno, mogollón de divulgadores los más top 10 divulgadores en total, ¿no? Y yo también, estoy dando una charla, una charla que estoy preparando, que estoy preparando, haciendo un montón de cosas para la charla porque quiero que sea súper especial. ¿Qué se me ha ocurrido? ¿Qué se me ha ocurrido? He conseguido entradas, ¿vale? He conseguido entradas para vosotros, para los que estáis hoy aquí en directo, ¿vale? Hoy aquí en directo. ¿Por qué? Había pensado, digo, bueno, pues esto, entradas, tal, no sé qué, me hago el típico vídeo de esto de youtuber, me tengo que seguir y compartir, no sé qué, hay talidad. Darle un millón de likes y subir, no sé cuánto, mil seguidores. No, ¿vale? Quiero regalar las entradas a los que estáis aquí hoy, ¿no? A todos estos amigos que estáis todos los domingos en Domingo de Ciencia compartiendo este ratito de ciencia, de preguntas, de risas, de conocimiento conmigo, ¿no? ¿Cuántas entradas voy a regalar? Ni una, ni dos, ni tres, sino 100 entradas, ¿vale? O sea, big, big deal, ¿vale? A lo grande, 100 entradas, 100 entradas dobles, ¿vale? ¿Cómo las podéis conseguir? Lo voy a decir al final de directo, al final de directo. ¿Por qué? Porque lo voy a repetir tres veces, ni una, ni dos, ni tres, sino tres. Una al principio, otra mitad del directo y otra al final. Y en ese momento, os voy a decir cómo tenéis que hacer, súper fácil, para conseguir una de esas 50 entradas dobles, en total 100, para poder venir a muy interesante Science Fest, ¿vale? Y que nos veamos ahí, pasarlo súper bien, etcétera, etcétera. Es un big deal, porque las entradas, pues, oye, tienen un precio, son 18 euros cada una, 8x2, 16, 30 y cuánto, 8x2, 16, 36, 16 euros las dos, van a ir gratis para 50 de vosotros, ¿vale? Solo os pido una cosa, a cambio, ¿vale? O sea, no quiero que me sigáis, ni que os suscribáis, ni que me deis al like, a no sé cuántos millones de likes, nada de eso, ¿no? Solo os pido una cosa, que las pidáis solo, si estáis seguros, que vais a ir, ¿vale? ¿Por qué? Muy fácil, para que no se quede ningún amigo sin la posibilidad de poder ver, de poder ver muy interesante Science Fest, ¿vale? Con todo mi cariño, de todo corazón, os quiero un montón, ya lo sabéis, 100 entradas para vosotros, estoy súper feliz de poder hacer este regalazo entre mis amigos, que sois vosotros, ¿no? Venga, al lío. Teatro Coliseum de Madrid, Rafa Solero, no sé, os estáis por ahí diciendo de dónde sois cada uno, ¿vale? ¿Vale? Pueden entrar los que estáis fuera, pueden comprarlas, cogerlas, comprar no, pueden conseguir las entradas, gente que sea de fuera de España, sí, si vais a venir, ¿vale? O sea, estoy en Alemania, estoy en México, estoy en Chile, estoy en Estados Unidos, pero sé que voy a ir, voy a estar ahí el día ese, como en cuanto me dé las entradas el DOC, bueno, el DOC no, muy interesante, pues yo compro el billeto de avión y voy para allá, pues pillarlas, ¿vale? Sin problemas, lo único es que no las cojáis si no vais a venir, ¿vale? Porque así, así podrá ir, pues, otra persona que sí pueda ir, ¿no? Fecha y hora, 29 de noviembre, 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro Coliseo de Madrid, en Gran Vía, está en el centro, ¿vale? Puente Janil, Córdoba, saludos, a ver, estoy viendo, a ver, a ver, a ver, vale, vale, no sé qué estáis hablando, estoy hablando mogollón de cosas entre vosotros, mira, mira qué bonito este mensaje, aender, a ver si lo consigo leer, aendar, aendare, sc, zx, perdón, así he dicho mal, tunic, pero es que veo fatal, es que casi, está el ordenador ahí y casi no lo veo, ¿vale? Soy de Argentina, no creo que pueda, pero os agradezco igual, muchísimas gracias a ti por ese mensaje tan bonito, ¿no? Un día antes de mi cumpleaños y no puedo ir por trabajo, lo sé, sé que es el peor día ever, un martes a las 5 de la tarde, o sea, es complicado que haya un día peor, pero es que es el día que hemos podido conseguir, ¿no? Ojalá un sábado, ojalá un día más fácil, pero hemos conseguido un martes, es un teatro excepcional, realmente merecerá la pena los que vayáis a ver muy interesante Science Fest, os voy a decir, os voy a decir la lista de ponentes completa, porque la tengo por aquí, en mis notas, o sea, es que tú fíjate qué cartel, ¿vale? Lady Science, Miguel Ángel Sabadell, Martín Monferrer, C de Ciencia, La Hiperactina, Quantum Fracture, Santiago Castellanos, Juan Luis Arzuaga, Valeritaso, y el último, Doctor Fision, ¿vale? O sea, flipas las charlas que vamos a ver, bueno, el teatro Coliseo con todos sus medios audiovisuales, pantalla ultra, no sé cuántos, K, con sonido, no sé cuál, es el sitio donde están haciendo lo de Tina Turner, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a escuchar mis vídeos? Estoy living, ¿no? Estoy preparando ahí un material audiovisual brutal, ¿no? Y va a molar un montón, ¿no? Por no enrollarme, al final del directo, os voy a decir cómo conseguir 50 entradas dobles, ¿vale? 50 entradas dobles. Gente de Insta, sé que se ha cortado, sé que se ha cortado la intro tan chula que he hecho, sé que se ha cortado. Lo siento un montón, me han llamado por teléfono, ¡justo! Y cuando te llaman por teléfono, aunque le des a colgar y tal, empiezan a hacer cosas locas Insta. Y se ha cortado, se ha cortado. Voy a intentar recuperarlo de TikTok y yo qué sé, subirlo, no sé cómo, a Stories, a un Shorts, a un tal, a YouTube que es más fácil. Aprovechad, si queréis, suscribiros a mi canal de YouTube porque voy a intentar subir ahí, ¿vale? Venga, al lío. A final del directo, como me he enrollado un montón, lo voy a decir solo una vez, al final del directo otra vez y ya os doy las instrucciones para conseguir esas 50 entradas dobles, ¿no? Ah, vale, sí, esto me estáis preguntando mogollón de veces. Doc, ¿se va a poder ver en directo la charla? Ahora, sí, estamos intentándolo a muerte, ¿vale? A que se pueda ver en directo. ¿Por qué? Pues porque yo sé que hay muchísima gente de fuera de España, amigos del canal, amigos de mi cuenta, amigos míos, que no pueden venir y yo quiero que se retransmita en directo, pues para gente que está en América Latina, que está en Estados Unidos, que está en Alemania, que está en Dinamarca, que está en Japón. Tenemos seguidores en Japón. Estoy living, ¿no? Y luego también para gente de España, pues que sean de Zaragoza, de Málaga, de Alicante, de mil sitios y no pueden venir, ¿sabes? Porque es que es un martes, yo lo entiendo. Que si es un sábado, pues el viernes te piras y el domingo te vuelves. Súper easy, ¿no? ¿Qué es un martes? Movida, porque tienes que pedirte el martes libre para venir y luego el miércoles para volver, ¿no? Sé que es súper complicado. César Limpias 2005, canal de YouTube de Doc. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora es mucho más fácil, pues si pones youtube.com barra arroba doctorfision, porque me han dado el nombre, pues te puedes suscribir y me viene súper bien, porque tenemos ahí la placa del millón, ahí hay 818.000 seguidores. Entonces, vamos con las preguntas y respuestas. Vamos con las preguntas y respuestas. Moc.adri, qué pena, soy de Barcelona. El martes por la mañana te vienes en el AVE y cuando termine el tema, que pues 5, 6, 7, 8, 9, 9 por ahí, te pillas el AVE de vuelta y aquí no se ha enterado nadie. Yo creo que te da tiempo de sobra. Yo muchas veces he ido a Barna, he ido a muchas partes de España, ir y volver en el día, ¿sabes? Y se puede, perfecto, con alta velocidad, ahí. ¿Sabes sobre biología? No. Tu amigo barra baja fiel 2. ¿Sabes sobre biología? No, sé cuatro cosas, ¿vale? Sé cuatro cosas. Pero, pero de física, uy, de física. De física sí. Si de biología sé muy poco, he hecho vídeos, he hecho trabajos y tal. Siempre que toco temas de biología, lo consulto con divulgadores biólogos, que son amigos míos. Eso lo hacemos un montón, eso lo hacemos un montón. Yo lo hago muchísimo, ¿eh? Siempre que veáis arroba, no sé qué, pues es que lo he consultado con algún amigo o amiga que es divulgador o divulgadora, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de meteorología. Siempre que hablo de meteorología, cojo el WhatsApp y escribo a mi amiga Isabel Moreno, de Televisión Española, que es la leche, ¿vale? Y sabe un montón. Y le digo, Isa, me miras este dedo, me miras esto. Y siempre igual, está perfecto, Doc, pero yo me quedo más tranquilo, ¿no? Entonces, entonces intento siempre el máximo rigor científico en todos los vídeos, en todo el contenido. De biología no sé, pero me defiendo, ¿no? Pero para decir, ¿sabes de biología? Pues no, no sé. Pero, o sea, pregunta no. A ver, Luigi, espera, espera, que se me va tu pregunta. A ver. Dice nuestro amigo Luigi Arguello. Pregunta. Luigi, no. Pregunta no. Preguntaza, tío. Preguntaza, preguntaza. ¿Consideras al tiempo tu amigo o tu enemigo? O sea, yo creo que es Luigi, no sé, la mejor pregunta que me han hecho en el último mes. O sea, brutal. Muchísimas gracias por hacerme esa pedazo de pregunta. Increíble, ¿vale? Vamos a intentar, voy a intentar hacer una reflexión así al aire. Me estáis poniendo lo del medidor de Dragon Ball aquí en TikTok. Y no sé quién ha sido, pero veo que su fuerza de combate supera ampliamente el millón de unidades. Y me salto esa pregunta para hacer una muy rápida, Drago, biocicle. Ya que veo el Goku de tu estantería, ¿cuál es tu villano favorito? Yo creo que Freezer, ¿sabes? Así por decir uno. ¿Consideras al tiempo tu amigo o tu enemigo? Luigi Arguello. Preguntaza, tío. Preguntaza. Yo creo que el tiempo es, yo creo que el tiempo es amigo, ¿vale? Yo creo que el tiempo es amigo. El tiempo te hace más sabio, te hace más reflexivo, te hace tener más perspectiva, ¿no? Quizás, quizás la juventud te da ese brillo, te da ese impulso, te da esas ganas, ¿no? De me como el mundo y hago lo que sea. Y estoy 17 horas seguidas todos los días currando y haciendo no sé qué, ¿sabes? Pero la edad te da ese punto reflexivo de madurez, de ver las cosas desde un poco más lejos, ¿no? El haber vivido tantas cosas, pues al final yo creo que es una buena ventaja, ¿no? Que es una buena ventaja. Que toca Twitch. Hemos hecho Insta, hemos hecho TikTok, toca Twitch. Twitch. A ver, te han hecho un Arrive, ¿no? Muchas gracias, no sé qué es un Arrive. No tengo ni idea de TikTok, ¿qué es un Arrive? A ver si alguien me lo puede decir, ¿qué es eso de un Arrive? Que, bueno, supongo que será bueno, ¿no? Porque si me lo ponen contentos en el mensaje, te han hecho un Arrive. A ver, preguntas. Vale, Doc, una pregunta. ¿La nebulosa Dumbbell se puede ver el color verde que tiene con el telescopio? Sí, se puede ver con el telescopio, pero no a simple vista, ¿vale? Las nebulosas y las galaxias, este tipo de objetos tan débiles, ¿no? Que emiten tan poca luz. El ojo, por la noche, no es capaz de percibir el color. Ellas tienen ese color, ¿no? Ellas tienen ese color. Pero nuestro ojo no es capaz de percibirlo. Esto es muy interesante. Y no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados, pero os voy a proponer un juego que quiero que hagáis esta noche, ¿vale? Bueno, esta noche o la noche que os apetezca, si es que os apetece hacer este juego. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez que nosotros, los seres humanos, por la noche vemos en blanco y negro? O sea, me estáis diciendo, Doc, se te va la olla, vemos en color. Vale. Estamos tan acostumbrados a ver en color que nos parece que vemos en color. Pero, haced la prueba. Meteros en la cama con todas las luces apagadas. Dejar solo algo súper tenue para, pues, para no romperos un dedo contra la pata de la cama, ¿no? Algo mínimo, ¿no? Pero muy, muy poca luz. Y estar unos 15 minutos para que los ojos se acostumbren a la oscuridad, ¿no? Y entonces, echad un vistazo a la habitación. Vais a ver, vais a ver que vemos en blanco y negro. Nuestra vista es una de las más precisas a la hora de detectar color. Cuando hay luz, cuando estamos, cuando es de día, ¿no? Pero es una de las peores para ver los colores en la oscuridad, ¿vale? No penséis, ¿no? Es que se ve en blanco y negro porque no hay luz. La poca luz que llega haría que viésemos esos objetos en color, ¿no? Pues no es así. Los vemos en blanco y negro. Fijaos, alguna vez, y me lo decís en algún mensaje, en algún comentario, por ahí, me lo ponéis, lo ha probado Doc y vemos en blanco y negro. Real, 100% real, ¿no? Lo que pasa es que no nos fijamos. Estamos tan acostumbrados que no nos fijamos. Cuando miramos a través de un telescopio un objeto como una nebulosa, ¿no? Que es muy difícil de ver a simple vista. Tenemos que estar en una oscuridad absoluta durante al menos 15 minutos y fijarnos por el ocular y estar mirando ahí un buen rato. Y al rato, al rato, al rato empezamos a ver esa nebulosa, ¿no? La apreciamos en blanco y negro, ¿no? Para ver esos colores, que yo creo que tú te refieres al vídeo que he subido hace poco. Me paro porque me he dado cuenta que os quiero contar una cosa. De la nebulosa Dumbbell. Lo veis de color, y en ese caso verde, porque esa nebulosa es verde, ¿no? Sabéis que los colores de las nebulosas varían en función de los elementos que tienen. La luz provoca ese color, ¿no? Lo veis de color verde, porque es de color verde, ¿no? Pero no eres capaz de verlo a simple vista. Hace falta hacer fotografías de larga exposición, ¿no? Fotografías que yo no tengo paciencia para hacerlas, porque tienes que estar a lo mejor 5 horas y volver al día siguiente y otras 5 horas. Hacer 10 horas de exposición para que se vean ahí en 8K, ¿no? Yo las fotografías que suelo hacer para mis vídeos, pues lo saben bien mis amigos astrónomos y astrofotógrafos, pues hago, tiro 5 imágenes de 2 minutos, ¿no? Y paso al siguiente y paso al siguiente, porque lo que quiero es enseñaros muchas cosas, ¿no? Y es por eso, ¿no? Si tú la ves a simple vista, no la vas a apreciar en color, porque nosotros no somos capaces de apreciar el color en la oscuridad, ¿no? Bueno, ¿sabéis cuál es el objeto más grande que podemos ver en la bóveda celeste? Es Andrómeda. Andrómeda. La luna es un objeto bastante grande, ¿no? Es un objeto muy grande. Bueno, pues Andrómeda es 4 veces más grande. ¿Vale? Es 4 veces más grande. Si nosotros tuviésemos la capacidad de ver en la oscuridad, veríamos un objeto grandísimo, grandísimo, ¿no? Es absolutamente inmenso. Yo con mi telescopio solo puedo ver el centro y un poquito más, ¿no? Porque es tan grande que no cabe entero. Tendría que hacer una secuencia para poder sacarla entera, ¿no? ¿Qué pasa? Que como emite tan poca luz, pues nosotros no la podemos ver, ¿no? Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Sería 3 veces el tamaño de la luna llena. Es loco 4, entre 3 y 4 veces. Entre 3 y 4 veces. Así que ni pa' ti ni pa' mí. 50-50. Pero sí, es eso, entre 3 y 4 veces. A ver. El automod me baneó. Roger NJ00. No sé lo que es el automod en Twitch. Es que de verdad que no tengo ni idea. O sea, a ver, mira, se ha redimido un siguiente mensaje, no sé qué, por publicar en el chat. Vemos en blanco y negro y nuestro cerebro rellena el color. Ah, vale, este es el mensaje que se ha baneado. Y por qué dices que vemos en blanco y negro lo ha baneado. A ver, permitir. A ver, espero no haber roto nada. Perdón. Vale. Vemos en blanco y negro porque nuestro cerebro rellena el color. Vale. Consejos para estudiar. Cuenta barra baja vacía 88. 55 minutos de estudio, 5 de descanso. Que no sean mirando el WhatsApp. Bueno, porque eso no es descansar, ¿vale? Dando un paseo, mirando por la ventana, pensando en otra cosa. Que la mente se relaje, ¿no? No cambies hacer una actividad intensa por hacer otra actividad intensa porque entonces no vale de nada, ¿no? 55, 5. Bien hidratados. El agua es fundamental para estudiar. De verdad, ¿vale? Ningún otro líquido lo suple. Tenemos que estar bien hidratados para estudiar. Esos son, yo creo que los dos... Los dos consejos más importantes a la hora de estudiar. Venga, voy a bajar el chip. ¿La física puede explicar de alguna forma la conciencia? No, en absoluto. Por ahora, no. Y yo creo que... Que no lo va a conseguir. O sea, a lo mejor sí. Pero yo creo que por ahora no. Denis, barra baja, F, D, Z, A. ¿Eres la caña? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver. Doc, los satélites que orbitan la Tierra, así como la estación espacial, ¿cómo están protegidos contra las olas solares? ¿O los cubre, por decir, el campo magnético de la Tierra? ¿Cómo es? A ver. Se están mezclando varias cosas aquí. En parte tienes razón en lo que dices, pero vamos a matizarlo, ¿no? Los satélites que están en órbitas bajas, porque los satélites están a distintas órbitas, ¿no? Empiezan, pues, desde... Mira, el telescopio espacial Hubble está a 600, 700, va cambiando, ¿no? De kilómetros de altura. La estación espacial está a 400 kilómetros de altura. Están parcialmente protegidos por la magnetosfera de la Tierra, ¿vale? Con lo cual, no les afecta brutalmente, ¿no? Una llamarada solar directa. Pero hay satélites que se llaman geosíncronos que están a 35.000 kilómetros de altura, o sea, ultra lejos, ¿no? A esos, si les da un llamarazo solar, les puestan. ¿Cómo podemos...? ¿Qué protección tenemos? Ninguna, ¿no? Porque no vas a poner ahí un escudo solar en el cacharro. La protección que tenemos es que esas llamaradas solares se están monitorizando permanentemente. Hay observatorios solares que están todo el rato atentos a que el sol se porte bien, ¿no? En caso de detectar una EMC, una eyección de masa coronal que viene directa hacia nuestro planeta, tenemos tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque esas eyecciones no viajan a la velocidad de la luz, ¿vale? No tardan 8 minutos en llegar. Tardan aproximadamente 19 horas. En ese tiempo, es un tiempo más que suficiente para poner en alerta todos los sistemas. Y entre ellos, pues, poner los satélites en modo hibernación, para que se apaguen las placas y no les pegue ahí la onda encendida, si no se los cargue, ¿no? Y de apagar sistemas, etcétera, etcétera. O sea, el mecanismo es un mecanismo, diríamos, pasivo de defensa para las EMCs, ¿no? No es un mecanismo activo que sea un deflector de campo multilateral compuesto con una síncrona de no sé qué, sino que es un sistema pasivo, ¿no? Lo detectamos, hacemos shoot-down de los satélites, los protegemos y cuando pasa la movida, pues, se vuelven a encender. No sé si os he visto una serie que es, bueno, es un poco... No sé, o sea, no os penséis que os voy a recomendar aquí la serie de vuestra vida, ¿no? O sea, está regulinchi, pero está interesante también en cierto sentido. Y es For All Mankind, que está en Apple TV, creo que se llama el servicio. No sé, la única serie que he visto... Tengo el Apple TV, sé porque va incluido con el Apple todo, porque ahora te ponen todo, ¿no? Y creo que es la única serie que he visto en Apple TV. Y he visto, voy por la segunda temporada. Está interesante porque habla de la exploración espacial, de las misiones a Marte y tal, pero tiene una muy buena parte de ciencia y otra que es totalmente invented, ¿no? O sea, los rusos llegan primero a la luna y montan en una base lunar... Bueno, no sé, no os voy a spoilear, ¿no? Pero está bastante bien porque hay bastante de ciencia, ¿no? XD. ¿Se puede hacer materia con la luz? Efectivamente, se puede hacer materia con la luz. La fórmula más famosa de la historia de la humanidad, iba a decir de la física, ¿no? De la humanidad, es E igual a MC al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula simplificada, ¿vale? Porque no sirve para todos los ámbitos. Esto lo hemos hablado en alguna ocasión, así que no voy a abundar en ello, ¿no? Pero esta fórmula nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros con masa podemos generar energía. De una forma muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo, Doc? A ver, ¿cómo con masa vas a generar energía? Nada, coges una cerilla, la enciendes y estás cambiando esa masa, la estás convirtiendo en energía, ¿no? ¿Podemos convertir energía en masa? Totalmente, se ha hecho. Se han conseguido coger fotones y convertirlos en materia, ¿no? ¿Para qué se ha hecho esto? Para demostrar que esta fórmula funciona en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no renta. No renta porque la cantidad de energía necesaria para crear masa, o sea, tú coges E, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿vale? Llévate la velocidad de la luz al cuadrado a donde está la energía y verás la cantidad de energía que necesitas para convertir una unidad de esto en una unidad de masa, ¿no? Entonces no renta, es una cantidad brutal de energía, o sea, ¿puedo hacer oro con fotones? Puedes, puedes. Ahora, cada gramo de oro te va a costar 10.000 trillones de dólares en vez de 4 dólares, ¿no? Entonces, por eso no creamos masa usando energía, ¿no? No sé si habéis visto, voy a aprovechar para ampliar esta pregunta, pero me parece muy interesante. No sé si habéis visto una serie que se llama Star Trek, ¿no? Supongo que sí. Veo un mazo de likes por ahí, así que sí. Y en esa serie, pues, tienen estos aparatos de teleportación, ¿no? Donde se teleportan. Estos aparatos, lo que cogen... Vamos a intentar explicar el funcionamiento teórico que tendría un aparato de estos, ¿no? Lo que tendría que hacer es coger una persona o un objeto, lo que se vaya a teleportar, estudiar todos y cada uno de sus átomos, ¿no? Desintegrarlos, convertirlos en energía y transmitir esa energía a otra parte del universo o del multiverso, porque en Star Trek te ponen en cualquier lado, ¿no? Y convertir toda esa energía de nuevo en masa, ¿no? Y justo, además, en el mismo orden, en el mismo orden en el que estabas, claro. Porque si cogen mi materia y la reintegran siguiendo el modelo de Brad Pitt, pues ya no es el Doc, ¿no? Es el Brad Pitt. Con lo cual, fijaos las dificultades que estamos abordando para hacer un proceso de teleportación, ¿no? Que es descomponer una persona o una cosa en energía, teleportar esa energía, porque además es que no la transmiten, o sea, la pasan de un planeta a otro universo al momento, ¿no? O sea, que no es envío a la energía a la velocidad de la luz, que tardaría cuatro años en llegar a una estrella, es que se plantan ahí, ¿no? Teleportan la energía y luego reintegran esa energía y vuelven a construir materia, ¿no? Entonces, por eso, ¿la teleportación es posible? Es posible. ¿A día de hoy? No. ¿Dentro de 10.000 años? Pues puede ser, ¿no? Dentro de 10.000 años, pues podría llegar a ser. A ver. A ver. Estoy buscando un... Ya, me he perdido. Ya tenemos un... Ya tenemos un braz, pero ¿para qué queremos dos? Nos faltaría un doc. Muchísimas gracias por el mensaje, que está súper guay. A ver. Perdón, que sigo todavía con un poco de gripe. Doc, ¿crees que estamos solos en el universo? Yo creo que no. Yo creo que es imposible. O sea, el universo es tan grande. Hay literalmente trillones de galaxias. Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Cada una de ellas con cuatro o cinco planetas. Muy difícil, ¿no? Que estemos solos en el universo. ¿Por qué están desechos los cubos de atrás? Los cubos de Rubik, ¿te refieres, no? Pues porque, no sé. No me da toque que estén desechos. Es que lo suelo utilizar para jugar, ¿vale? Y es por eso. Los tengo desechos porque... Sí, ya me lo habéis dicho varias veces. Lo mismo que un día y los hago todos. Así que nada, espera. Doc, si los números son infinitos, ¿entonces el universo es infinito? Bueno, vamos a poner matices porque aquí hay muchísimos matices, ¿no? Pregunta de Ojeda Guerreno. Los números no son infinitos. Infinito no es un número, ¿vale? Infinito es un concepto, ¿vale? Es un concepto. Y es un concepto matemático. De hecho, fíjate si es un concepto que existen infinitos tipos de infinito. O sea, dirás, ¿todo eso no puede ser? ¿De infinito solo hay uno? No. Existen infinitos tipos de infinitos. Si queréis, podemos hacer un vídeo al respecto. Porque creo que es interesante y esta pregunta ha salido varias veces, ¿no? De hecho, hice un vídeo demostrando matemáticamente que... No sé si os ha pasado alguna vez esto de... Te quiero infinito y te contestan, ¿y yo a ti más? Y tú piensas como matemático. ¡Qué mentiroso! No puede ser, ¿sabes? Y no existe nada mayor que infinito. Pues déjame decirte que no es correcto, ¿vale? Se puede... Si alguien te dice... Si tú le dices a alguien, te quiero infinito y esa persona te dice, ¿y yo a ti más? Matemáticamente es perfectamente posible, ¿vale? Con lo cual, no os están engañando, ¿vale? Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? Si los números son infinitos... Los números no son infinitos. Infinitos es un concepto, ¿no? ¿El universo es infinito? No lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. De hecho, hay muchas teorías al respecto. Hay científicos que dicen que el universo es infinito y científicos que dicen que es finito, ¿no? Si tenéis una edad aproximadamente como la mía, o sea, entre... Digamos, entre... Vamos a abrir más la horquilla. Entre 40 y 60. 100% Habéis crecido con la afirmación de que el universo es infinito. Estas son cosas que nos decían a nosotros de pequeños, ¿no? No, no es verdad, ¿vale? No sabemos si el universo es finito o infinito. No lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que tiene un límite a partir del cual no podemos ver. Es lo que llamamos el universo observable. Y este límite es 46.500 millones de años luz. De radio, ¿vale? De diámetro son 90.000 millones de años luz, aproximadamente, ¿no? Cosa que no coincide con la edad del universo, que son 17.770 millones de años. Y vosotros diréis, ¿por qué? Imposible. Es posible porque las galaxias se están alejando del universo, se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y cuánto más rápido que la velocidad de la luz? Pues hemos visto galaxias que se expanden a 2.4 veces la velocidad de la luz. O sea, mind-blowing, ¿vale? Lo cierto es que hay un límite a partir del cual nosotros no podemos ver que hay más allá, ¿no? Lo cual no significa que sepamos si es finito o infinito. Pero déjame hacer un par de reflexiones. Un par de reflexiones sobre qué pasaría si el universo fuese infinito, ¿vale? Si el universo fuese infinito. Uno. ¿Habría vida en otros mundos? O sea, la palabra, la pregunta, ¿existe vida en otros mundos? Si el universo fuese infinito, esa pregunta no tendría cabida, ¿vale? Porque en un universo infinito, las posibilidades de que hubiese otras formas de vida serían infinitas. Es más, voy a ir más lejos. En un universo infinito, las posibilidades de que en otro mundo exista un divulgador científico que se llame Doctor Fisión, tenga 50 años y tenga aquí una Game Boy y aquí una taza de R2, esa posibilidad no solo existiría, no solo existiría, sino que se daría. O sea, es decir, si el universo es infinito, hay más docs, como yo, hablando de este tema. Ahora mismo, con el número de personas que están conectadas en esta red social, ¿por qué? Porque infinitas posibilidades, ¿entiendes? Tienen que, tienen que darse, ¿vale? Esos son cosas súper locas que pasarían en un universo infinito, pero que son así, ¿vale? Y la segunda, y más escalofriante, es que, voy a preguntar, voy a preguntar en el chat, tengo muchísimas ganas de saber si lo sabéis. ¿Qué sería la otra cosa que pasaría en un universo infinito? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que habría qué es lo que habría en un universo infinito? Venga, a ver si me lo dice alguien en el chat. Venga, a ver, a ver si alguien me lo dice. Universo paralelo, ¿no? Valentín. Valentín, aquí está. Sí que lo habéis respondido rápido. Valentín, felicidades. Energía infinita, ¿vale? Energía infinita. Un universo infinito tiene energía infinita. y eso es muy difícil. Es muy difícil que ocurra. ¿Alguien ha puesto la diana en TikTok? Efectivamente, Valentín, felicidades porque lo has clavado. Es justo eso. Energía infinita, mira, la había puesto más gente después. Marco también. Oriol, materia infinita, bien visto. O sea, eso es GG, well played, bien visto, bien jugado. Oriol, materia infinita, también, pero desde un punto de vista de la entropía es mucho más complejo que haya energía infinita, ¿no? Energía infinita. Venga, pregunta de Ostras, en Twitch lo han acertado un mogollón de gente. No yo Asura, M70SS, Doc, el Falcon 9 de fondo las rejillas no están un poco bajas. Es loco, dos, está mal montado. Gracias por darte cuenta, efectivamente, está mal montado. Eso, es que se monta y se desmonta, ¿vale? Son como tubos, es que vosotros no lo podéis ver, os lo voy a enseñar porque si responde una pregunta y no lo podéis ver, pues vaya chufa. Esperad un segundo, ¿eh? Está hablando, está hablando nuestro amigo de Twitch, es loco, dos, de este Falcon 9. Está impreso en 3D, ¿vale? Y claro, las rejillas están aquí, ¿vale? Están aquí abajo del todo. Este Falcon 9 es un regalo que me hicieron con los amigos de Sakata 3D, ¿vale? Me dio, me, me capriché de él, es un modelo, pero en mi impresora, imposible, lo voy a dejar aquí. Y entonces, hicimos un concurso, hicimos dos cohetes, uno lo tengo yo y otro lo sorteé en mi cuenta, en Insta, y lo ganó un amigo de Argentina y enviamos el cohete a Argentina. Fue un despliegue monumental, ¿no? Porque fue muy complicado enviarlo porque es muy grande, ¿sabes? Entonces, pero bueno, lo tiene un amigo en Argentina, cosa que me hace súper feliz y ya está. A ver, Super Falcon, a ver, toca Insta. Si hay energía infinita sería un caos, no habría equilibrio, ni habría principio, ni fin. Buena reflexión, Urbano 1996p, que regalazo. Qué regalazo. Sí, la verdad es que sí. Además, hice un vídeo, hice un vídeo donde me lo dieron, fue en una feria de impresión de 3D que se hizo aquí en Madrid, en Alcobendas. Había mogollón de amigos de Doctor Fisión. Estuve ahí pasándomelo genial, hablando con muchísima gente. Bueno, me dieron el cohete, cargando con el cohete por ahí. Fue una odisea y luego fue una odisea también enviarlo a Argentina porque nos costó un montón, pero al final lo conseguimos. A ver, tocaba tocaba TikTok. Emilio Perlas 4. ¿Cuántas dimensiones hay, Doc? Nosotros podemos ver cuatro dimensiones, ¿vale? Cuatro dimensiones. Es sentar bien. Si me lo permitís. Nosotros podemos observar cuatro dimensiones que son X, Y, Z y el tiempo. Y el tiempo, ¿no? Matemáticamente, matemáticamente podría haber once dimensiones. ¿Y cómo son estas dimensiones, Doc? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a hacer un pequeño experimento que es un experimento mental para intentar comprender, para intentar comprender todos cómo sería ver una de esas dimensiones extra, ¿no? Esas, ¿por qué no somos capaces de ver esas dimensiones extras? Vamos a hacer un, vamos a hacer un pequeño experimento. Tenéis que imaginaros mentalmente una línea recta, ¿vale? Una línea recta. Simplemente visualizar esa línea recta, ¿vale? en esa línea recta, si nosotros fuésemos un ser unidireccional, me he liado, unidimensional, si nosotros fuésemos un ser unidimensional, en esa línea recta, ¿cómo nos podríamos mover? a izquierda y a derecha, nada más. Todo nuestro universo, todo lo que conocemos y amamos, estaría en esa línea recta. De hecho, si, como seres unidimensionales, quisiésemos ver un bonito amanecer, tendríamos que hacerlo utilizando algunos de los poquísimos fotones que llegasen de ese sol y pasasen justo por la línea recta, ¿vale? ¿Es así o no es así, no? Venga, vamos a convertirnos en seres bidimensionales, bidimensionales, para definir una segunda dimensión, ¿qué es lo que necesitamos matemáticamente? Esto lo hemos visto todos en geometría, porque esto es de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para añadir una dimensión extra a esta dimensión X, que es la dimensión de seres unidimensionales en la que vivimos? Tendríamos que añadir una otra línea recta que estuviese a 90 grados, ¿vale? 90 grados, porque cualquier otra cosa no hace una segunda dimensión, ¿no? Entonces, tenemos X y tenemos Y, ¿vale? X e Y. Nosotros, como seres bidimensionales, nos podríamos mover con total libertad dentro de este plano, ¿no? Imaginaos una hoja de papel en la que nos estamos moviendo, ¿no? Dentro de un plano. Perfecto, somos seres bidimensionales. Por cierto, ya tenemos mucha más chance de que el sol nos ilumine, porque ya somos como un papel donde pueden, oye, de alguna forma la luz va a entrar, ¿no? Sí, ¿por qué le dicen la ESO? Enseñanza secundaria obligatoria, se llama en España. Venga, vamos a convertirnos en seres de tres dimensiones, como ahora somos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que añadir a esas, a esas, a ver, ahí se ve bien, a esas dos dimensiones para convertirnos en seres tridimensionales? Otra, tercera línea, a 90 grados, ¿vale? A 90 grados. Cualquier otra cosa no hace tres dimensiones. Es obligatorio, ¿vale? Es obligatorio. 90 grados, tenemos tres dimensiones. Tenemos un cubo, como los cubos de Rubik que tenemos ahí detrás, ¿no? Es como somos nosotros. Es como somos nosotros. Ahora nos podemos mover en esas tres dimensiones. Yo me puedo ir para atrás, para adelante, izquierda, derecha, arriba y abajo. Somos seres tridimensionales. Perfecto. Vamos a añadir una cuarta dimensión a la de tres, ¿vale? S, X y Z que hemos estado viendo antes. Añade, mentalmente, otra línea recta a 90 grados, con estas tres. ¿Quién puede? Nadie, ¿no? Nadie. No lo podemos hacer nadie porque nosotros, como seres tridimensionales, somos incapaces de concebir una cuarta dimensión en la que nos podamos mover, ¿no? En la que nos podamos mover. Igual que un ser bidimensional es incapaz de comprender nada que esté en su plano o un ser unidimensional es totalmente incapaz de comprender nada que no esté en su línea recta, ¿no? Ese es el problema que tenemos para entender cómo sería esta cuarta dimensión más quinta del tiempo, ¿vale? Obviamente, en todas hemos estado hablando de una dimensión más el tiempo, dos más el tiempo, siempre el tiempo es como el comodín, ¿no? El comodín extra. El tiempo es otra dimensión, Luis Gómez Barber, efectivamente, siempre en esta explicación es una más el tiempo, dos más el tiempo, tres más el tiempo, cuatro más el tiempo, ¿vale? El tiempo siempre es, siempre está ahí, ¿no? Una de las cosas más extrañas, me intentaré explicarlo bien, aunque esto es tremendamente complejo y no sé si se va a entender, ¿no? Es que pasa con esta dimensión extra que tenemos que se llama el tiempo, ¿no? Que se llama el tiempo. El tiempo se comporta de una forma un poco extraña, ¿no? Ya nos dijo nuestro querido amigo Albert Einstein que el tiempo relativo, que el tiempo, ¿qué significa esto, ¿no? Nosotros como seres tridimensionales estamos moviéndonos siempre a favor del tiempo, ¿vale? El tiempo, de alguna forma, nos arrastra hacia adelante, ¿no? Sabemos que matemáticamente es posible viajar en el otro sentido, matemáticamente, ¿vale? Pero hasta ahora no hemos sido capaces de observar en ninguna parte del universo que esto sea así, ¿vale? Que esto sea así, que nosotros podamos viajar al pasado. Por eso decimos que las leyes de la física lo impiden, aunque las leyes de la matemática no lo impiden, ¿vale? Aquí hay pelea entre físicos y matemáticos, Pelea sana, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros viajamos a una velocidad cada vez más alta, ¿no? Cada vez más alta. Tenemos que imaginarnos en este viaje, vamos a imaginarnos, ya que estamos haciendo ejercicios mentales, vamos a intentar visualizarlo todos porque es un ejercicio precioso, ¿no? Imaginaros que estamos tumbados en un plano, ¿vale? Y somos seres bidimensionales. Si lo hacemos en dos dimensiones se entiende muchísimo más fácil, ¿vale? Muchísimo más fácil. Se puede entender en cuatro, pero necesitáis matemáticas hardcore y ser físicos y movidón, ¿no? Pero si lo imaginamos en dos dimensiones como la tercera la podemos visualizar porque la tenemos gratis y todos la entendemos visualmente, pues lo podemos entender, ¿vale? Imaginaos que somos seres bidimensionales en un plano, ¿vale? En un plano. Nosotros nos podemos mover en este plano, pero además tenemos un una tercera dimensión extra que es el tiempo, ¿vale? Y el tiempo es constante en este plano, ¿vale? Esto somos nosotros, imaginamos un monigote, imaginamos aquí en la flecha del tiempo que nos lleva a irremisiblemente avanzar en esta dimensión. Nosotros solo nos podemos mover aquí, pero nos podemos mover en esta otra dimensión que es el tiempo, ¿no? Esto en cuatro dimensiones también ocurre, pero visualizarlo es mucho más difícil. Estamos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros nos movemos nos movemos? No muy despacio, sino a velocidades cada vez más altas. Fijaos lo que ocurre con esta flecha del tiempo. Espero que se vea también bien en Twitch. Creo que no, pero os lo imagináis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta flecha del tiempo? Fijaos bien, ¿vale? Empieza a hacer esto. Estoy acelerando. Estoy acelerando. Estoy acelerando. Estoy acelerando. Estoy acelerando, ¿vale? Mientras más rápido vas, mientras más rápido vas, más le cuesta el tiempo avanzar en su sentido, ¿vale? Más le cuesta el tiempo avanzar en su sentido. Hasta que llega un punto en el cual el tiempo ¿Vale? Y esto es explicado de una forma visual, de una forma visual, porque decimos que cuando se viaja a velocidades relativistas, el tiempo para ese observador pasa más despacio, ¿no? Pasa más despacio. Por eso, en Interstellar, cuando vuelve el protagonista, pues él sigue siendo joven y la madre pues ya es, y la hija pues ya es abuela y no sé qué y tal. Es por esto, ¿vale? A velocidades más altas la flecha del tiempo, al tiempo le cuesta más, le cuesta más avanzar, ¿no? Esto en cuatro dimensiones es así, ¿no? Pero es mucho más difícil, es imposible visualizarlo, ¿no? Es imposible visualizarlo. Nuestro cuerpo es un universo. Edgar. 100%. Nuestro cuerpo es un universo y lo más importante, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos parte del cosmos. Sabéis que el universo es el universo, es lo que vemos, pero el cosmos es algo más, ¿no? Y nosotros, como seres que participamos y disfrutamos de este universo, somos parte del cosmos, ¿no? Así que, cuando alguien nos pregunte ¿qué es el cosmos? Si el cosmos eres tú y el cosmos soy yo. No quiero ir, no quiero irme del directo, quedan tres minutos sin contar de nuevo y daros ya las indicaciones para que podáis disfrutar de estas 100 entradas para muy interesante Science Fest, ¿vale? que va a ser una pasada. 50 entradas dobles. Único requisito, si las pedís, por favor, que sea porque vais a ir, ¿vale? Para no quitarle la oportunidad de alguien de poder ir, ¿no? Súper fácil. Tenéis que escribir un correo con vuestro nombre completo, ¿vale? Nombre y apellidos para saber a quién hay que darle las entradas a reto arroba doctorfision punto com Los 50 primeros correos que me lleguen directamente reenviar a muy interesante y a la vuelta ellos os van a entregar dos entradas a cada uno para que podamos vernos en muy interesante Science Fest, ¿no? Desde ya felicidades a los ganadores. Tenía un montón de ganas de poder hacer algo así especial para todos los amigos que cada domingo estáis aquí apoyándome y compartiendo este ratito de ciencia conmigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Domingo de Ciencia. Nos vemos el domingo que viene en Domingo de Ciencia 77 77 programas ya, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Espero vuestros mensajes y ya sabéis los primeros 50 que me lleguen directamente reenviados a muy interesante y ahí tenéis vuestras entradas que os las mandarán supongo que dentro de unos cuantos días, ¿vale? Un abrazo muy fuerte que paséis una excelente una maravillosa semana y como siempre muchísimas gracias por haber estado en Domingo de Ciencia.